Tío, pero Dylén sí está buena, compadre ¿Te gusta Dylén? Sí Cuando tú te quitas pirulo, explícame Le doy como una mandarria ¿Y qué le fue a pedir? ¿Por qué tú lloras? Un plazo de dientes que se me fue como un perrito Duraremos 48 horas Horas comiendo comida chatarra Te veo como feliz hoy, Roswell Este es mi gremio, aquí que yo me muevo Una degustadita Exactamente Introducela como una degustadita Claro que mi gente, estamos de vuelta con una degustadita del show de Carlos Durán De hecho, son seis degustaditas Porque haremos desayuno, comida y cena de los dos días ¿Qué pasa? Los influencers no nos levantamos muy temprano Incluyendo, ¿me entiendes? Por ejemplo, Roswell, ¿a qué nos te levantas? Dos segundos por ahí Hoy hizo un esfuerzo, estamos a las once y media en Burger King Que el primer sitio Ya no hay desayuno No nos quieren del desayuno Pero mejor Porque yo prefiero comer la comida Ni que de desayuno, ¿verdad? ¿Cómo la va? Me gusta este video Eso es lo primero Todo lo de comida le gusta Video favorito Aquí vamos a ordenar el desayuno Ya yo pedí unos ice latte Uno king de pollo francés Que tiene jamoncito Que sí ¿No entendiste algo de lo que ella pedió? Amiga, habla en español Dígale la vaina como es Hermana, tráelo y ya Eso mismo, eso mismo Ok, babe, búscalo, ve Oye, ella que es que es ice latte ¿Qué? Ven, explícale, ven, ven Yo no he comido eso ¿Qué es ice lighter? Ice lighter Bueno, si tú le pides eso Te da un encendedor, probablemente Ice racer Un encendedor en lighter Ice racer Espérate tú Babe, 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 babe ¿Cómo tú pides el babe tuyo? Dame una cosa de la que bota humo Ya Está bien, busca la comida mejor Vamos a comer Miren qué pequeña barriga Por cierto, en la miniatura Sí, es editada mi barriga Mi barriga no está así No, tenemos la misma barriga Está bien El punto es Que la barriga de ella no es editada Esa es la barriga que ella tiene de verdad Sí, mira qué linda Qué barriga más bonita Y tienen que admitir Que es una de las barrigas Dios mío, tú empiezas con una cosa Con una movedera Con tu barriga Porque dime Está bien que tu barriga Nosotros la queremos Tú, pero sale embarazada Tú vas a salir embarazada Yo vas a salir embarazada también ¿Cómo lo vas a llamar? Alejandro ¿Cómo qué va a ser? Ando y de esto Como el chiquillo Hermano, me diré Duermo de ese lado Que le va a ir bien Este es El quim de pollo francés Es un quim de pollo Quim de pollo Francés ¿Por qué es diferente El quim de pollo? Porque el quim de pollo Apericano Solamente trae el pollito La lechuga Tomate, mayonesa Y este trae quesito Trae jamón Es como más Está haciendo agua la boca Y yo por lo general Hago fasting Yo no desayuno Pero esta vaina se ve buena Ross Will se salió De lo normal Y pidió un hamburger Completo de desayuno ¿Quién va a desayunar con eso? Enseña lo que tú pediste Enseñale ahí Lo que tú pediste de desayuno Mi vieja confiable Ay, este no es Es el mío ¿Quién por lo que tú? El, el Stacker doble El Mega Stacker Mega Porque yo soy mega Es por el tamaño Tú sabes Mi tamaño es mega Recuerda que vamos a ¿Quién desayuna con una hamburguesa? Mega gordo Enséñalo a la gente Enséñaselo a la gente Tú no te vas a decir que a dieta Recuerden que a la parrilla Sabes mejor Te va a salir una espinilla Si no me das un mordisco Lo siento Lo siento Arrancola embarazada Tienen que opinar Del 1 al 10 En cada plato Si no es porque me sale Un nació ciego Y un ojo pecado No le doy Avísenme ahí Enseña eso Lo lindo que se ve Mira, mira que lindo Que la otra vez Solo enseñamos El original de Burger King El Whopper normal Pero Esta vez Vamos a enseñar varios Del 1 al 10 Para el ¿Cómo se llama? El Burger King Stacker ¿Cómo es? Stacker Como siempre Como la perrilla sabe mejor Un 10 Sabrina, tú lo probaste El Stacker ¿Va a ser entre tus dos? Del 1 al 10 Un 10 Está buenísimo esa vaina Y el quesito Le da así como Como que el pan Se pone suavecito Así como rico Tiene cachú ¿Tú quieres cachú? Enseña el tuyo Enseña el tuyo ¿Qué tú acabas de sacar de allá abajo? Un hamburguesa que me iba a llorar ¿A quién tú le robas de eso? A Dillen Y Pirula, mira a Pirula Dillen Dillen que ella se acaba de sacar Una hamburguesa de abajo del poloche Ay, tu implante Eso todavía no va a los ¿Cuántos likes? A los 50.000 likes Operamos a la Piri Señores, ¿qué le damos a hacer a la Pirula? Esto no fue el relajo, eh 50.000 likes este video Le damos una operación a la Piri Y me quitan a Pirula Ya yo no lo quiero ¿Tú te quitarías? Y si tú te arrepientes Y si de repente tú dices Vuelta, me pongo un pote ¿Qué pones? Un pote Y si en un año tú dices Que lo que compay Soy hombre Y quieres andar con mujeres Porque lo de él no es una etapa Como la de José Aria No, yo soy una mujer José Aria es lo que tiene un relajo en su vida Yo tenía esperanza en ti, de verdad En que a ti te gustaran No, no sé cosas contigo No, mi amor, tú eres loco Tú eres una mujer preña Mira, vamos a ver No, pero amigas que de repente Tienen como cositas contigo Tienen como cositas contigo, mi amor Porque yo soy loca Yo no puedo tener esas cosas Vamos a lo que vinimos Entonces, dile en esto qué es No es un desayuno sin café Mira, este es el aislado Y esas cosas arriba ¿Eso café a esta hora? Mi amorito, no te empieces el día con café No, yo lo que bebe agua ¿Y por qué tú estás como ronca? Tú estabas jugando noche No, yo estaba con mi novio Ay, ¿qué hicieron? Cosas malvadas Ok Entonces, del 1 al 10 Para el king de pollo francés Enséñalo primero a cámara Para que vean Además de un king de pollo normal Trae también su jamón Saborcito como de pavo es esto Como de, no sé De lo que sea eso Tiene quesito Está muy rico Pero yo sinceramente le doy un 7 Está muy rico Pero tú sinceramente le doy un 7 Excelente Hay mujeres que a ti te han gustado Que tú dices muy linda Pero no Correcto Diablo, me cayó la boca ¿Por qué? ¿Qué necesitas para el 10? Como que no sé Yo siento que le falta como un saborcito Tipo Un saborcito Ajá Exacto O sea, ustedes quieren desayunar con cachú Con cachú ¿Y tu casa que tú desayunas, Piri? Dos panes con mantequilla ¿Y tú aquí quieres cachú? Además del pollo, del queso y del jamón Es que uno priven fina cuando llegan los lugares que pueden dar todo O sea, que tú bucitos que en inglés tú quieres una vaina fina Yo te pido el slattac de Dylan ¿Tú quieres? El slattac Ok, entonces del 1 al 10 para el king de pollo francés No le he sentido todavía Bárbaro ¡Qué bárbaro! Yo no puedo creer lo que tiene Ella no lo ha sentido Porque le va a acabar a buscarle otra vez y lo siente Tú no puedes comer queso, bebé ¿Verdad? Yo le doy un poco como un 8 de 10 También el pollo sin tolerante a la lactosa Del 1 al 10, por favor, Piri No, está bueno, usted en un 9 ¿Un 9? ¿Por qué? Una pajarita trayéndome agua ahora Yo no quiero agua ¿Un 9? ¿Por qué? Es difícil hablar con Piri Porque para el día le falta como el toque de cachú Mira, yo voy a probar ese ching Y te voy a decir qué es lo que ¿Tú me entiendes? Pruébalo con cachú, hago una vaina No, con cachú no Voltea la vaina lo que tú tienes atrás también Con cachú le puso una papa Mira, un 10 Ahora sí, un 10 Un 10, ok, con cachú y papa Del 1 al 10 ¿Tú lo probaste el quinto de pollo francés? Del 1 al 10 Un 9, está muy rico Y también me gustó más con cachú ¿Por qué un 9? Porque siento que esa combinación Como del quesito tan derretido Con el pollito, sabe bueno Me gusta cuando el queso está así ¿Cómo se llama el de Marielis? Ese es un Whopper Un Whopper, del 1 al 10 para el Whopper Está bueno, un 8 Un 8 ¿Qué necesita para el 10? No sé, un 8 Ok, ¿quién probó el Ice Latte? Él probó ahora el King de Pollo ¿El King de Pollo? El King de Pollo No sé si es porque no soy muy fanático del Pollo, un 7 ¿Por qué? No sé, pero no me gusta como el Mega Stacker No, no es lo mismo También ustedes están probando el mejor de ellos Antes que el King de Pollo Entonces, no le hace justicia Marielis se ve buenísimo Loco, yo acabo de ser lo más lambucia del mundo Marielis mordió así Por un lado salió la vaina así derretida Yo me quedé que Ponlo ahí, editor ¿Qué fue lo que dijo Sabrina? Yo me quedé que Entonces, Dylan ¿Cuánto tuvo el King de Pollo francés? 8.2 Un 8.2 Entonces el Mega Stacker se quedó en 10 Y el Whopper en 8 Y el Whopper en 8 Que en Amale de Marielis Entonces, seguimos con el Ice Latte El café que pidió Del 1 al 10 Bueno Este café está como rico Tiene como una cobertura como que de chocolate La cobertura de chocolate Yo estoy seguro que no Caramelo tal vez ¿Caramelo? Tal vez caramelo, sí ¿Tú lo has probado ese caramelo? Sí Está bueno, le doy un 10 de 10 ¿10 de 10? Está de verdad, está... Le voy a poner 9.5 ¿Por qué? Porque fueron muy bondadosos con el caramelo Entonces, literal, eso tiene que llamarse caramel latte Literal, caramel latte ¿Se llama caramel latte? Idiota Este es el Ice Caramel Latte Hay uno que es Chocolate Ice Latte Y hay un latte normal Pila de caramelos, está el final ¿Qué necesitas para llegar al 10 entonces? Tener mero caramelo Porque al tener tanto caramelo Está un poco... Está muy dulce Pero para la gente que le gusta mucho el dulce Está bien Pero para una gente que no le gusta No está bien Ok, del 1 al 10, Marielis, para el Ice Latte Yo le doy un 8 ¿Por qué? Porque está muy dulce, ¿verdad? Está muy dulce Eh, Piri, por favor Párate de esa mesa Estamos en otra mesa Mire, el cliente Piri, ven Entonces, señores Y ella pone su cara Lidia, párate de ahí Porque también te quiere llevar el viejo Todos los restaurantes que llama Piri Ella es un indese Si ustedes han fijado Entonces, del 1 al 10, para el Ice Caramel Latte Yo le doy un 8 Y no está dulce por el caramelo Está dulce porque la base de esto es helado Y normalmente en los lattes, leche Ya entiendo Del 1 al 10, Sabrina, para el Ice Caramel Latte Yo no soy nada dulcera Yo, 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 yo Le doy un 7 Yo soy la mujer de los 7 Jueguenselo en la loto No, mentira, yo no creo en eso Ok, entonces ¿Cuánto sacó el Ice Caramel Latte? 8.5 Un 8.5 para el Ice Caramel Latte Entonces, ¿a dónde vamos a hacer el almuerzo ahora? Ahora vamos a ir a comer un pica pollo chino ¿Pica pollo chino? Sí Pica pollo, no toca de comida Pica pollo, vamos allá Vamos al mambo Aquí se va a comer Usted tiene experiencia ya pidiendo un pica pollo ¿Verdad? Claro Oye, ahora vamos con la comida más pesada del día La más importante Porque aquí uno se sostiene Uno tiene que comer calorías Para estar por lo menos hasta las 6 de la tarde sin comer Una pregunta ¿La Piri se levantó fue a enamorar al chino? Porque es una buena increíble Controla a la Piri, por favor ¿A mí quién enamora a Chino? Ella está con un chino ahora Los chinos no di que... Déjame no hablar Vamos a pedir, vamos a pedir mejor Para que no me le echen ratón Eh, pues sí Eh, sí ¿Qué te va a pedir? Unas alitas de cerdo a la Bontemple ¿Unas? Alitas de cerdo a la Bontemple Ven, ayúdame con la pedidera Porque no puede ser Piri Oye lo que va a pedir Alita de cerdo ¿A dónde el cerdo tiene una alita? Patica, patica ¿No ha visto un cerdo? Ve acá, Roswell ¿Usted ha comido alita de cerdo? Parece que ya ha visto unos cerditos Que vienen con el piecito chiquito así pegado al cuerpo Dios, eso se... Ya me pensé que es una... Escúchame que estaba pensando Quería pedir uno tuyo Yo tengo una pregunta ¿Qué es lo que tú querías pedir? Unos ronzals Unos ronzads Si tú si ti ci e chine chino chingo chilo chira chinde Chimachi machi huechibo Sí Chiro ¿Tú no te das cuenta, loco? Que la akuiri se mueve pila Tú te das cuenta, cuéntame de eso Yo a veces me pongo a pensar Ah La MI但a se mueve tanto Y siempre anda con vaina corta Con Él se agarra la carambola Para que no se salgan cinematic ¿Discúbrelo y sabrás Lo que hay abajo? todo tú lo tienes que adaptar a la situación en burger king tú te sientas si tú tengo un pica pollo tú tienes que primero bailar en bobo antes de comer eso como en decir la comida pero muy fuerte eso pasa que entonces todo corre pero aprendió muchas cosas está bien cocida por dentro probando primero la pechurina por favor todos cojan una pechurina es que no sigue realmente con control de la piri control la primera coja un poco de pechurina fue el chofán y ya no hay chofán para nadie pide otro servicio para otra gente puede probar la pechurina que la que vamos a darle nota primero pero vamos a ver pechurinas delay del 1 al 10 para la pechurina 8.5 porque no la lavaron con naranja agria entonces ya después de que yo probé la de pollo victorino no la lavaron con naranja agria entonces como que no tiene ese toque así como te quiero ayudar pero es que tú no se dejas tú no se dejas como que no lavaron eso le da un sabor diferente al pollo con vinagre tú vas a decir que naranja agria y vamos a rezarle a dios que la hayan lavado con minagre vamos a rezarle a dios que la hayan aunque sea enjuagado le faltó eso no sea pollo es más vamos a rezar entonces del 1 al 10 para la pechurina un 55 porque no me gusta el olor entonces piri ay dios mío del 1 al 10 spirit y para las pechurinas que cuando tú traes que tú me dices cuál es ese número de verdad tratando de decir menos negocio papi veis vendiendo bendita y doble no nos vendí ay no yo no yo no cobro por la degustadita yo la hago gratis la degustadita y casi por un huevo a 60.000 que están no son gratis sobre de un restaurante para que vaya gratis de la noche a puro claro yo voy durante lo que yo voy tú sabes por eso yo lo hago por gusto es porque me gusta imagino mira del 1 al 10 para la pechurina 7 porque estaban frías están calientes mejorado a no por el chofán se la robó mucho fan ahora espérate entonces qué número fue que tú intentaste decir claro diablo piri traga tiene dos porque que ella vende un pedacito mi corazón por eso que el novio tuyo tú lo haces no me gusta deja de meterte vaina en la boca pues yo estoy esperando tu bendito número es no hemos podido avanzar es válido mira ahora te va a morir por la ambusia del 1 al 10 para el chofán dilen no la prueba la moneta del 1 al 10 tiene sus seis porque el aroma lo encuentra como muy grande eso mismo está muy grande y pero después lo otro está bueno en verdad tiene atiende la diferencia ahora del 1 al día para el chofán yo voy a probar pero está perfecta por lo que yo provee de ella a ver si que el de yo está duro de verdad como que está duro el arroz es tanto como que no cogió lucha ni ni maticando que el coge lucha del 1 al 10 9 estamos porque lo que está bueno que necesita para el 10 ya que en vez de ser jamoneta o la carne y h que le pasa a estas dos que ya están así se está dando galleta con los fritos ven por qué yo me quejo miren por qué yo me quejo que iban así ustedes mira no empiecen no empiecen no empiecen a mí me da una risa nerviosa no empiecen siempre para eso desde el colegio desde el colegio no hay batalla para que nadie piense me lo voy a comer gracias entonces del 1 al 10 para pechurina ya habla que se oiga el número no tengo un 5 porque está como gasto está hay que ser honesto qué pasó compadre esto está duro de verdad la mera yo no cocino y los fritos me salen mucho mejor de ahí es verdad ahí hubo un poco esfuerzo un poco de esfuerzo 6.5 la pechurina chofán del 1 al 10 el chofán tiene una cobertura como que tiene tres días amanecido pero sabes si como cuando tú duras si tiene como una resaquita del 1 al 10 un 4 chofán del 1 al 10 un 3 porque a nosotros no nos van a dejar volver más para acá un 6 porque no me escucha el chino lo gritan un 6 le doy con no mentira él ni sabe una bolita yo le doy un 3 porque le encontré una bolita una semilla que lo que era eso atención me menos que era una semilla de te gusta la semilla de amonjolí gusta la semilla cuando el dominicano dice la semilla sólo santiaguero sabe mucho de un tremendo semillón gusta los semillones la moneta está buena ya no quiere ella no quiere caer entonces ahora sí lo puedes dividir ok entonces ahora vamos a algo que yo estaba loco por preguntar quien probó frito no lo más que más está bueno gracias yo creo que me dijeron bien que me paguen el diente que no yo creo que es que es lo que no 7, en verdad, no están de que coroche. Tú probate la papa fría, tú no quieres probar más nada. No, no. ¿Quieres que esperas la cena así con amor? Está bien. Veo los ojos para la cena. ¿Qué vamos a cenar hoy? El jamón está bueno. Ahí ya va a seguir. ¿Dónde vamos a cenar? Y yo espero que haya mucha cena, porque esta gente se quedó con hambre. Vamos a cenar en… Espérate. ¿La pieza de pollo no la han probado? No, no la he probado. Déjala ahí. Descansa. Vamos a cenar en Kentucky. Aquí, ustedes se pusieron a acabar el city y nosotros no hemos pagado. Ve y pregunta cuánto es la cuenta. A la cena. Aquí, llegamos a la cenita en Kentucky. Aquí nos trajeron a cada uno un crispy fried. No, barbecue crispy fried. Venga, 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 venga. Todo eso va a ser con… Dale un espacio a D-Len ahí, que yo quiero que esta vaina… Porque la Piri me va a explicar cada cosa. Tú le vas a decir el nombre y yo te voy a decir lo que es. Entonces, ¿qué es lo que es esto? Este es el crispy barbecue fried chicken. Ya está oliendo de que va a pegarla. ¿El crispy? Crispy barbecue fried chicken. Crispy capricorn y hardy chicken. ¿A qué significa eso? Ahí adentro hay un pan con dos pedazos de jamoneta. Vamos, abrimos a ver, a ver si es eso. Abrimos a ver si es eso. Señores, obviamente no son pedazos de jamoneta, pero la pegó. Un aplauso para Piri. ¿Cómo que se dice? Crispy barbecue fried chicken. ¿Y cómo tú pegaste? Porque ni yo entendí que eso era con pan. Yo incluso… Crispy barbecue es un pollo crispy con salsa barbecue fried chicken. Sí, pero… ¿Y no hay al final como la palabra sandwich? Sandwich. Ah, ok. Ahora entendí. Yo me sorprendí que la Piri… Yo dije a por la Piri se daba en inglés que yo… Tiene una cebollita como frita por dentro. ¿Tiene cebollita? Tiene… Yo no me gusta la cebollita. No, pero cebollita así como papita. ¿Como papita? No sabía cebollita, no sabía papita. Tengo más papita. Hoy vamos a respetar, hoy. Sí, respetando. Ahí va. Gracias a Dios que me estás respetando. ¿Para dónde tú estás mirando? Para el pantalón que está un poco ancho. Cambiate el mongolo. Ah, sí. Me mandaron a cambiar el pantalón. Sí. Me mandaron a cambiar el pantalón. Yo todavía usé el otro porque nada más tengo uno, pero… ¿Me habías olvidado, verdad, del intercambio de personalidades? Que Carlos es una de la Piri. Me la llevé toda la ropa por mi casa. ¿Es verdad? Sí. ¿Hasta el vestido mío? Todo. No, la camiseta del Barça no. Ahí yo me la llevé. No, tráeme la camiseta del Barça y se va a quemar en el canal. Devuélvele todo. ¿Y la peluca te lleva? Todo me llevé elito. No, vamos a hacer una cosita. Voy a dar una camiseta del Madrid y tú me vas a dar la camiseta del Barça para yo quemarla. En este show nadie usa camiseta del Barça. No es Barça. Ah, jala Barça. No es jala. No es jala, es jala. Y no se dice… Pero ¿y por qué tú me agarras? La cartera como que se salió un poquito. Pero no me agarras. Tú fue aquí que tú… Yo no estoy mirando eso que son, hombre. Yo no estoy mirando eso. Pues la uña llegaron. Vamos a ver. Del 1 al 10, Papi Roswell para el Crispy Chicken Friends and Friends. Yo amo KFC, loco. De verdad. Está, está, o sea, 9.5, loco. Real, está demasiado. 9.5. El bacon, el bacon, los crunches que está el pollo, está el final, de verdad. Del 1 al 10, 9.5. 9.5. ¿Qué necesitas para el 10? ¿Qué necesitas? Algo dulce. Una cebolla caramelizada o una mermeladita. ¿Y el barbecue es dulce? La cebollita tiene como… Llega la salsa. Sí, pero no está tan dulce. Pero está muy bueno. ¿Tan dulce? Lo quiere más. ¡Ah! ¿Y ahora del 1 al 10? 10, 10. Está muy bien. Ok, entonces, sencillo, era que te lo pusieran también en la esquina para que tú lo probaras de una vez. O está bien, tú entras a un salado de pun dulce. Hasta se me hizo agua la boca, ¿eh? Del 1 al 10, para la embarazadita del canal. Si mi hija sale gorda, atención, el primero que le… Pero a mí no me importa, ella va a ser… Está bien, tú le haces eso, pero una pregunta. Estamos hablando de esto. ¿Quién? No al asillo, ella está amenazando alante. Del 1 al 10 para esto, mi amore. ¿Ves acá? Ella en la casa te da así, peleando todo el día. Ay, Dios mío, pobre muchacho. Del 1 al 10. 10, 10.5. Ok, un 10. Lleva 2 10. Bueno, no, tú le subiste a 10 o lo dejaste a 9.5. 10. Del 1 al 10 para el, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Excelente. Del 1 al 10. Yo le doy un 8. Un 8. Porque tiene una cobertura muy rica, sabe como las… Le da como el toquecito como malditoso, las argollas de… Estamos yendo a esta definición. O sea, en Masterchef nunca se ha dicho que la cobertura del plato… Qué t***oso. Mira, mira, el bae. El bae en todos los lados lo deja, lo tira. Trabajo muy difícil en la gente que todavía cree que tú eres heterosexual. Sí, yo soy gay. Del 1 al 10. ¿Tú es el que viene? El 8. ¿Qué necesita para el 10? Necesita que el pan sea de agua. ¿Que el pan? El coronel Sanders debe estar ahora mismo, así, mira. Así. ¿Pero qué? Señores, como un pan de agua, Piri. A mí me gusta un pan de agua. Mira, mira, mira. Quillao contigo. No me mire así, porque tú me enamorabas a mí y yo no te sé cómo. No me mire a mí tampoco así. El coronel Sanders te enamoraba. Sí, él me enamoraba y me dijo a mí que me iba a profesor de una villa y todo. Y yo le dije que yo no soy de villa. La coronela Sanders ahora. Entonces, ¿cómo es que se llama? Explícale otra vez. Un 10, sí. ¿Te gusta el bacon? Un 10, pero ¿cómo se llama? El patasito de bacon. Piri, pero ven acá. Esta vaina es de pila, de corriente, derecha, izquierda. Tío, pero Dile, sí está buena, compadre. ¿Te gusta Dile? Sí. ¿Cómo tú te quitas el pirulo? Explícame. Le doy como una mandarria. Yo estoy confundida. No, pero no más que ella. A ver, a ver, a ver. O que él, ya no sabemos. Entonces, Dile, en 10, ¿por qué? 10, porque el pan está suavecito, el pollo está crispy, el quesito está derretido, la salsa Barbie. Jablo, me lo está vendiendo, me está haciendo agua. Eso da un 9.6. Es la nota más alta para el primer plato que todos prueban. Porque había uno que sacó 10 en Burger King, pero acuérdense que solo lo habían probado Papi Roswell y creo que Sabrina. Y yo. Ajá, pero no, esto lo superó, sinceramente. Míralo ahí. Entonces, ¿hay algún otro plato aquí de cena? No. ¿Ya no comemos hasta mañana? No. ¿Mañana qué desayunamos? Wendy's. Wendy's. Ok, excelente. Entonces, ¿nada? Buenas noches, mis people. Me gusta. ¿Hablamos? El martes. Buenas noches, people. No se vayan en el video. Es que vamos ahora al desayuno. Sigue. Fíjate que abajo que falta la mitad. ¿Qué tú me miras, vieja? Mañana. Buen día, señorita. ¿Qué tú suelas desayunar normalmente? Eh, bueno, la verdad, tú sabes que yo soy muy fitness. Yo me desayuno un huevito sancochado, con un platanito. Algo parecido hoy. Enseñame. Una vez más, nos levantamos tarde. El plan de hoy era de verdad probar los desayunos de Wendy's. Esta vez estamos más tarde que ayer. Son casi las 12, pero está bien. Esto es un Baconator Teriyaki. Creo que... Oh, diablo, tenía pila queriendo probarlo. Espérate, deja que te lo den, viejo. Baconator Fest. Tiene salsita Teriyaki. Es un Baconator. Son tres carnes. Enséñalo ahí. Tres carnes. Entre cada carne hay queso. Además tiene... Hay donde se le ven los cositas. Además tiene bacon. Y en este caso, es una edición limitada, que es del Baconator Fest, que tiene también la salsa Teriyaki, como lo chino. Sabrina me pidió que la opción fuera light, entonces yo le trajo un ensaladito a SES. Entonces, vamos arriba, por aquí, Piri, un Baconator. Miren a la dama, yo quiero ver a Piri comiéndose eso. Dile, ¿y qué vas a desayunar tú? Yo voy a desayunar un chili. Yo también. A los tigres que privan en fit. Esto, la verdad es que, obviamente, lo mejor es un huevo zancochado, una cosita. Eso viene solo. Tú lo puedes pedir con arroz también, si no me equivoco. Tú lo probaste todo ya. El Teriyaki, le voy a dar una mordida ahora. Pero, para que sepan, si usted está rápido en la calle y usted lo que quiere es resolver rápido, esto resuelve mucho. El chili tiene mucha proteína, tiene su grasa también, pero en comparación con lo demás, en todos los sitios de comida rápida, es bien bueno. Entonces, del 1 al 10 para el Baconator, Teriyaki. 9, está muy bueno. Un 9. Piri, del 1 al 10 para el Baconator. Está rico. Está rico. Del 1 al 10. 10. Un 10. O sea, está perfecto. Me gusta como el picantito. De los mejores hamburgueses que tú has probado. De los mejores me gustan este. Del 1 al 10, Marielis. Un 9. ¿Por qué? Tiene un picante ahí. Del Teriyaki, pica un chili. Del Teriyaki. Ok, y le quites el punto porque pica mucho para ti. Sí, pica mucho. Ok, entonces, del 1 al 10 para la ensalada. 10, sí. Yo le doy 10 porque esta ensalada a mí me encanta. De hecho, hubo un tiempo que yo me la comía todos los días. Ok, entonces, Dillain, para el chili, del 1 al 10. Un 10. Un 10, ¿por qué? Comfort food, a mí me encanta. Sí, es su comfort food. ¿Tú lo puedes decir en español ahora? Eso sí, no. Es el que no sabe. Entonces, yo le doy un 8 porque está muy buena, pero tampoco es, ¿entiendes? Muy buen. ¿Tú te vas a un chili mejor que ese? Sí. O sea, está muy mal que tú lo preguntes porque la verdad no tan rápido como ese. Ahora, tú vas a un sitio mexicano duro y el chili va a ser mejor. Entonces, es un 8 y es que es muy bueno para una vaina de comida rápida que es muy saludable en comparación con otros platos. Entonces, el Baconator sacó 9.3. 9.3 y el chili un 9. O sea, rompió Wendy's. ¿Qué vamos a comer de almuerzo en el mediodía? McDonald's, a comer pizza. McDonald's. A comer pizza. Nos vemos tipo 3.4 en McDonald's Luperón, ¿ok? 3 o 4 de la tarde en McDonald's Luperón. 298 canca de burgers después. Hora de comer. Aquí se ha comido mucho en dos días. Llegamos a comer pizza. Ella va a seguir, loco. ¿Qué pizza del carajo, Dillane? ¿Qué lo que? Antes de que tú inicies, miren, yo acabo de publicar a mi comunidad. ¿Quién? A mi gente. Te pregunto. Yo lo quise decir, porque usted me invita para que yo hable, porque tú me estás metiendo. Mira, escúchame. Tú te guía, tú te guía, tú te guía, tú te guía, dije que tú eres mujer. Hay del santiaguero y tú en tu cédula sale José Enrique masculino. El santiaguero me respete a mí, él sabe bien que bueno, yo le estaba metiendo. ¿Tú no te respetas a ti mismo? Yo le estoy metiendo a su... Tú mismo no te respetas. Déjame tranquilo, di qué fue. ¿Qué fue, compay? Dilo, dile. ¿Qué fue, compay? Ven, vamos arriba. Quiero hacer una pregunta. Santiaguero, ¿tú dejarías que la Piri y Sabrina compartan camas, o sea, duerman juntas? Lo pensó, pero dijo que sí, dijo que sí. Mira, no te guíes, no te guíes. No, era para que yo me lo guarde, que yo estoy abajo. Lo sé, chiquen, no. Ok, que la historia que subió ahorita, y esto es un compromiso con el público. Mira, de la gente que ha hablado... El embarazo te ha cambiado mucho, ya tú no eres tan dientona. Ah, le va... Ahorita, parece como que... Aurora, con yo su diente temprano. Se le bajaron los dientes. Sí, sí, sí. Ah, bueno, también. Oye, tú puedes llegar al grano con eso, porque yo quiero ya comer. Ok. Yo quiero llegar al grano también con eso. ¿Tú fue buena esa? Y hablando de granos, miren, lo que la gente ha dicho aquí en su mayoría es que te pongas una sandía por 24 horas para fingir que estás embarazado y cumplas los mismos antojos que yo. O sea, los dos vamos a estar embarazados por 24 horas. ¡Wow! ¿Y qué fue lo que tú le preguntaste a la gente? Que grabábamos. Y entonces mucha gente dijo que te compre todo lo que quieras de la bebé, pero yo sé que tú eres muy tacaño, tú no vas a dar para eso. Una pregunta, Dylen. ¿Ese no era tu trabajo? Eh, yo te propuse algo diferente. ¿Y tú estás comiendo y no has presentado el plato, productora del show? Ah, no, porque yo lo estoy destapando para que la gente pueda ver. Mira, cuida tu trabajo que cuando estás parado, ¿para dónde vas la loca del DH? Ya arrancó esta loca, ya. ¿Qué fue ahora? ¿Por qué tú te das ahora? Porque me siento histérica. ¿Te sientes? Histérica. Histérica, ¿tú quieres decir? Sí. Del 1 al 10 para los Chicken McNuggets lo normales, no los Spice. 10. O sea, ¿no pueden mejorar? No. Yo quisiera saber cuando tú le vas a los Spice y que son mejores. Por favor, me recuerda a mi niñez, a que yo estoy en los Juegos. ¿Tú trabajas con McDonald's? No. ¿Estás buscándolo? ¿Estás buscándolo por tu vida? Ah, bueno, 10, 10. Bueno, estamos cerrando las puertas. ¿Del 1 al 10 para los Chicken McNuggets? Yo le doy un 8, sinceramente. ¿Por qué? ¿Qué debe mejorar? Este, por ejemplo, no está ni siquiera tan crunchy, mira. O sea, está como todavía aguadito. Deja que tú pruebes el Spice. Ey, prueba ese, mira. Prueba ese. Yo lo puedo ver y saber cuál está crunchy. Ok, vamos a ver. A bañarlo, porque si no lo bañas, no estás comiendo nuggets. Eso es lo que yo le digo a la Piri. Que se bañe. Me baño mucho. ¿No está tan crunchy? No. Entonces se quedó en 8. Del 1 al 10 para los Chicken McNuggets, Piri. Es que yo le pedí hacer un ratazo. ¿Está probado? Espérate. ¿La peluca? Ya había robado un Chicken Nuggets y lo tenía aquí. Vieja, por eso yo no te puedo traer a los sitios finos. Ya se lo va a comer. Mira esto que había dentro de un Chicken Nuggets. Eso. Del 1 al 10 para los Chicken Nuggets. Prueba otro, porque eso debe ser de Acaco, el que tú te comitías. No sabe acondicionador. Por eso. Prueba otro. Del 1 al 10 para los Chicken Nuggets. Un 10. Me gusta, me encanta. ¿Te gusta mucho? Sí. Del 1 al 10, Piri. No me suben. Están como salados. Del 1 al 10. Desabrido. Del 1 al 10. Malo. Están salados, pero están desabridos. Tienen como... Oye, exacto. ¿Qué fue lo que ella dijo? Están salados y están desabridos. ¿Eso no puede ir junto? No puede ser desabridos y salados al mismo tiempo. No, salados es una cosa y desabridos es otra. Desabridos que no tienen sabor. Por eso. ¿Y cómo una vaina salada no está desabrida? Puede estar salada y no tiene sabor. ¿No tiene sabor? Yo tengo sabor. ¿Tiene un novio que te mantenga a tu niño? El papá. Concéntrate. Del 1 al 10. ¿Qué fue? Del 1 al 10. Un 3. Un 3. Bueno. 7.75, pero yo sé que eso va a mejorar ahora. Prueba un Spicy Chicken Nugget. Ay, eso sí me gusta. No, prueba un Spicy Chicken Nugget. Es que esos sí son increíbles. Esos son impresionantes. Dale. Prueba ahí. Del 1 al 10, Diley. A todas le das 10. Yo sé. A todas le das 10. ¿Cuántas libras tú has ganado en los últimos dos años? Un día. Más de 10 libras. Un 20. 20 libras. Un Chicken Nugget tiene un día. Ok. Sabrina, del 1 al 10. Bueno, porque no tan picante, 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 picante. Están así como en su punto. Me encantan. De ellos un 10. ¿10 también? Picante. Son Spicy Chicken Nuggets. ¿Qué significa spicy? También falta eso. Como fue el de uno también. Cógelo con salsa. La pica, muchacha. La pica mucho. Ella no ha ido a reto picante. Ella acaba de decir, ella no ha ido a reto picante. Definitivamente. Yo gané un reto de picante. ¿Y eso te pica? Eso es del rancho. Eso no pica aquí, pero pica ahí abajo, mamá. ¿A dónde? El pitoplón. Ahí pica, mi amor. Si picar abajo, yo me diera cuenta. Del 1 al 10, Piri, por favor. Un 6. ¿Por qué? Porque como que no me sube como bastante el picamiento. Siento que el picamiento como que tiene. El picamiento. Te estás comiendo como el cuellamiento. Está bien, gracias, Piri. Es del 1 al 10. Un 6. Pican pila. Entonces, como que tú haces así y todavía tú sientes el picante, como la pimienta. Un 6. Dile, ¿en cuánto tienen los Spicy Chicken Nubits? Un 8. Mejoraron. Yo sabía que iba a ser mejor que los anteriores. ¿Qué pasó con Roswell? ¿Verdad? ¿Y Roswell? Él está haciendo el reto de comer comida de la calle, pero él lo está haciendo en una degustadita. En una grabación alterna. Roswell va a hacer una degustadita. Tal vez llegue para la cena. Vamos todos con los wraps. Hay dos tipos de wraps, por lo que veo. ¿O todos son burritos sausage? Ok. Tiene mayonesa en el pantalón. Esa me limpiame eso. Ahora llega Dylan con una mancha blanca en el jean. De dudosa procedencia. Yo le doy un 7. Tiene que darle un 7 porque tú comió más que el de hecho lo que lo tenés adentro. Tú no comiste antes de anoche. Fue ahí que fue. Tú teniste una semana sin comer. No, pero yo tengo dos razones para comer. Déjame tranquila. No, ya mamá. Déjame tranquila. Ella tiene dos razones, pero ha comido 6 hoy. Oye, mi mamá. Te metas con una embarazada. Punto. El pan, yo siento que puede ser como más delgadito. Acaba de probar el Spicy Chicken Nubits y va a subir de punto porque yo le doy un 10. Esos Spicy Chicken Nubits son los mejores Chicken Nubits que yo he probado en mi vida. Jurado. Tu vida. En mi vida. Los Spicy Chicken Nubits de McDonald's y yo no trabajo con McDonald's. O sea, ¿puedo opinar? Uno al 10. Le doy un 8 porque él y yo no nos llevamos bien. Yo prefiero hamburguesas. Uno viene aquí y diga, come, diga, rap. No, 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 no. Comeme esa masa. No, no, no. Yo prefiero la hamburguesa, ese pan. Later. Entonces. Yo puedo seguir mi video. Ay, piensa en mí. Ayúdame a odiarte. Haz las cosas que hacen. Bueno, ya, ya puedo callar. Estaba intentando, estaba intentando algo de lo que hacer. Yo le dije pal ayer, yo le dije pal ayer, yo le dije pal ayer. Yo le dije pal. ¿Por qué tú no te calles? Porque mi boca es mía. Callame a la boca si de esto tuya la boca es mía. Tú tiene una boca tuya, no va la mano. Es mía la boca. Porque me corrija, me no me corrija. No me corrija, yo no te corrija. A mí no me no me corrija. Tú estás pasando hoy. Todavía suena. Loco, no, porque yo me chequeé con algo, pero eso me alcanzó. No le salva que la pirita loca, porque tú le hagas el favor. Porque se metió en hombre, se metió en José Enrique. Ahí no fue la pirita. ¡Ay! ¡Ay, Santiago! ¡Ay, Santiago! ¡No mira eso que fue pañal que hizo así! ¡Santiagero! ¡No ha pasado nada! ¡Santiagero, el taxi! ¡El taxi para su casa! Tranquilo. Usted es mi amigo. Ahí está Aurora, tranquila. Ella es una niña muy bonita. Eso hizo así para donde Carlos. Pero, ¿Sabrina? No, Sabrina, amor. Ven por aquí y cuéntanos qué nos toca de cena. Nos vamos a juntar la cena, señora, a las ocho y media. Taco Bell. Yo quiero Taco Bell. Yo quiero Taco Bell. Estamos en Dominicana, bien. Jueves de Taco. Tú no sabes ni qué día se sube este video. Ah, tu taco. Una, por si acaso. Tú vas a seguir. No, ya. Vamos para Taco Bell. Espera, espera. Diablo, loca. Sí, mira, tú llevo un lado ahí. No, diablo. Yo tengo que estar pegando. Loco, tú me despegaste la peluca a mí. Perdón, perdón. Mira, se le fue a su espierda. Pero ella también me ha dado a mí con el mismo micrófono, ves. No, no, Carlos, tú estás pasando. Pero yo no uso peluca, gracias a Dios. Ese front, perfecto. ¿Ese? Front. ¿Eso está perfecto? Sí. Págame la postura de peluca, coño. Págame la. ¿Cuántas pelucas te robaste la peluca? Cuando cambiamos, te voy a decir, aquí alante la gente, te robaste la peluca. Lo dígito ahorita en café, te robaste la peluca. La peluca que llevaba Carlos, verifiquen los soberanos a vecino en la misma. Se la apretan por intercambio. No me la apretan por ni un... Todas las pelucas son mías. Todos los dos. Los dos me están escupiendo. ¿Te escupí? Perdón. Ya, sí. No te la ponga lo mío. No te la ponga lo mío, que lo mío es mío. ¿Y tú crees que yo estoy feliz a esa peluca? Ah, bueno, pero ¿para qué te la pones? Ay, esas son peleas maritales. No te pongas lo mío, que lo mío es mío. Ay, qué lindo. Yo sentí que fue una pelea como entre Sam y su novio. Y él pensaba que la peluca era de él. ¿Era de él la peluca? ¿De quién era peluca, Dillén? El salón, eso te ha apretado. ¿Ven la acción o no? ¿Quién tiene razón? ¿Quién fue que llevara peluca de emperar al salón? Tú dijiste eso porque llegaste tarde el video. Mi amor, eso quisieras tú. Francheca de miento, lo que un hablador. La mía es mía y la tuya es nuestra. Velo ahí que de nosotros. Nos vemos en Taco Bell, ocho y media. ¿Qué? Me tienes alta. Me llega temprano. Ocho horas más tarde. Llegó la cena, baby. Ahora sí nos toca Taco Bell de cena del último día. Mexicano, güey. ¿Qué tiene Taco Bell de mexicano? Explícame tú. Tacos, güey. Machos. ¿Cómo que no, güey? ¿Sabes la diferencia entre Taco Tex-Mex y Taco mexicano? Eso es usted, mi hermano. Yo no. Eso es matejano, mamá. Yaroa, burrito, whatever. ¿Yaroa? Esto es como una Yaroa. Diablo, Yaroa. Esos son. Lo peor es que ella trabaja con Taco Bell. No, mira. Te van a dar un zumbón de aquí. Oye, que es una Yaroa. No, no, no. Yo dije que es como. Está burla, está burla. Yo voy a decir los ingredientes. ¿Qué fue que fue? Se me cayó la leche. Recoge tu leche, mi amor. A mí no se me cae. Yo no sé por qué. ¿El qué? El queso, quieres decir. Sour cream. No, no, no. Me cae. Es un producto y activa. Por lo que me gusta, por lo que me siento. ¿Qué tal? Tú estás gozando. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Tú estás gozando? Pero por mucho. ¿Por qué se ha hecho más? Es muy talentosa. Pero exceso. Un aplauso a la Piri, señores. La Piri. Yo creo que el Soberano se está perdiendo. El Soberano se está perdiendo de un gran talento. Debería haber una sección en la cual la Piri anda ganando. Hay varios del canal, de hecho, que pueden estar nominados. Y es hablar. Pero es buena gente a veces. Piri es chismosa, pero es buena gente a veces. Pero ¿cómo va a ser? El que más hable, ese, ok, ese es el vaina. Ok, entonces, D-Lane, ¿cuál es el primer plato que todos probaremos? El primer plato que vamos a probar son las papitas supremas de Taco Bell. Son unas papitas cubiertas con queso fundido, pico de gallo. ¿Qué fue? Donde tienen las uñas de la Piri en Marielle. Y después pregúntame por qué se le fueron las uñas, pero imagínate. Este nuevo deporte, Piri. Regresé. Esto así. Es súper hirvible. Ya todo es una tibia peligrosa. La Piri no me explica el plato, yo voy a comer ya. La Piri no sabe de nada de eso, entonces. Las papas supremas, ¿qué trae? Papitas fritas, queso fundido, con crema agria, carnita, pico de gallo. Tú le pones salsita, son muy buenas, top, top. Las mejores papitas son las de Taco Bell. Probando del 1 al 10, Piri, para tus papas supremas. Verdaderamente. Sabía que lleva de sí, verdaderamente. ¿Cómo fue? No me gusta la salsa blanca, porque me empalaga. Porque es crema agria. No me sube. Pero después las papitas dan como crujientitas. La carne molida. Está como media cocida bien. En sí que yo le doy un 7. Un 7 de 10. Un 7 de 10. Ok, entonces. Dilein, del 1 al 10 para tus papas supremas. Bien. No, tú no puedes votar, tú no puedes votar aquí. Tú no puedes votar, así que tú opinas nada más. Entonces, Sabrina, del 1 al 10. Un 8. ¿Por qué? Gracias. Marielis, del 1 al 10. Un 8. ¿Por qué? ¿Tú puedes decir algo? ¿Por qué el bendito 8? No, mira qué pasa. Ay, no, es que yo no quiero hablar, porque tú no sabes. Tú no sabes. Mira, dicen que uno no sabe las oportunidades que la vida le puede ofrecer. Entonces, todo es bueno. Todo depende del punto desde que lo vean. ¿Por qué 8 de 10? Empalaga demasiado. Ajá. Que está bien, tú un arrancamiento. ¿Cuánto sacaron las papas fritas en total? 7.6. 7.6. ¿Cuál es el próximo plato? El próximo plato es la Bacon Grilled Quesadilla. Cada uno vamos a coger un pedacito. A todo esto, Dillain, se supone que no puede poner nota, porque ella trabaja con Taco Bell, y ella entonces va a coger un pedacito, no sé por qué. ¿Por qué hay que hacer control de calidad si yo trabajo con ello? Mira, Santiago, tú le dices una pastilla, Sabrina, ¿eh? Porque ya acaba hoy. Pero es verdad, óyeme, se ha comido entero. Wendy, del desayuno. McDonald's. Y ahora Taco Bell, míralo ahí. Del 1 al 10. Del 1 al 10, Piri, para la quesadilla. ¿Cómo que se llamaba esto? Esa es la Bacon Grilled Cheese Quesadilla. Tiene bacon, pollito, queso gratinado. Está muy rica también. ¿Qué fue? Del 1 al 10, Piri, para la bacon quesadilla. Bueno, yo le doy verdaderamente un 10. ¿Un 10? ¿Te gustó tanto? Sí, me gustó, porque tiene como un pedazo como que de una cosa como que tiene baba. Piri, ponte seria, Piri. Ponte seria, Piri. Ponte seria. Ponte como babita. Mira. Eso es queso, queso. Enséñalo, enséñalo de cerca. Queso gratinado. Esa es la grasa del queso. Es un queso bueno. 10 de 10. Entonces, del 1 al 10, Mariel. Le doy un 8. Un 8, ¿por qué? Sí. Entonces, del 1 al 10, para la quesadilla de bacon. Pégate la peluca, mami. Pégate la peluca. Pégate la peluca, mami. Ella que está hyper, pues. Está muy loco. Del 1 al 10, para la bacon quesadilla. Ay, no me gusta esa vaina. ¿El 1 al 10? No. Como un 5. ¿Por qué? Es que tiene una textura mediante la cual, como que en la boca, como que se te... Ok. Entonces, ¿cuál es el próximo plato? Ella se está jartando. Dileño, no sé cómo le cabe la vaina en la barriga. Ella sí sigue jartando y no ha explicado el plato. 7.6 tiene la bacon quesadilla. Tú puedes explicar lo que van a comer ellos ahora. Voy a enseñarle a Carlos, que está más lindo. Eso tiene una base de arroz, tiene pollito. ¿Sabes por qué el mío está más lindo que el tuyo, verdad? Espérate, tiene pollito. ¿Tú sabes por qué el mío está más lindo que el tuyo, verdad? Lecho. Yo estoy haciendo mi trabajo y no comiendo y me jartando. Me dio el trabajo. Carlos, tú eres hater. El calor nada más me tira. ¿Cuál es tu problema? Claro. ¿Tú me quieres? Mira, 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 mira. Se metió la papa frita entera. Se mete tabaña. El manu produce. Sigue dando excusas. Mira, ensalada, pico de gallo, guacamole, crema agria, salsitas a la peña y ahora sí. Ok, entonces, ¿quién quiere probar la ensalada? Un 10. ¡El Ignacio! El pollo, el pollo no es de Ignacio. Uno puede comer, bebé. Acuérdate que tu tampoco... Dejen la ignorancia, dejen la ignorancia. Yo me pongo unas alturas de pollo hasta que esté malo la barriga. No es dejar de comer. Cuéntale ahí, ¿cómo es lo que tienen que hacer? Tienen que comer mucha proteína y potasio. Recuerden que el aguacate es potasio. Mira, aquí tenemos aguacate. Con arroz blanco. Sabroso. Y tenemos aquí su pechuga de pollo. Eso es proteína, diariamente, vamos. Y mucho huevo. ¿Coma huevo o no coma cuento? Mucho huevo. Huevo. Coma mucho para que puedan salir adelante. El huevo es algo que te nutre, que te hace sentir feliz. Si quieres ser grande y quieres producirte bien en la vida, come. ¿Quién te dijo que esa es la dieta que deben hacer? Todas las presentadoras de las redes, que tú la ves bonita. Jessica Pereira, Amelia Alcántara, Denise Peña, todas Gaby de Stangler. Lo que comen es huevo. El huevo que la ponen así. No es mentira, ¿eh? No es mentira. No es mentira. Es muy saludable, señores. Espérate, espérate. Va a pasar... Esta gente es incontrolable, señores. Tú te vas... Mira, se metió el jodio potro. Pero tú no puedes controlar, dile, tú sabes que son unos normales. No le traigas eso, ponlo allá. Ponlo allá, por favor. Eso es lo último, lo último ese. Yo tengo que producir ahora. Esa mujer ya tiene un cinnamon twist en la boca. ¿Por qué es lo que toca ahora? En el medio y después tú lo vas a ponerse al lado. Sí. Estaba bien traerlo sin amontuí, que se salten, como los chinos, que se coman el dulce alante. Pégate la peluca. Vamos a tener un entremés. Estos son los cinamont... ¡Ay, qué reflejo! Estos son los dinamontuí. Yo no sé de qué están hechos, en verdad, pero saben a canelita. Y son muy ricos. Y son cranny. Tienen como azúcar y canela. Prueben cada uno uno, yo sé que esto sí les va a gustar. Tienen canela y azúcar. Cinnamon twist. Cuando yo iba al fútbol ya, en serio, increíble. Esta era mi dieta. Yo tenía el colegio al lado de Taco Bell. Yo iba, me metía dos combos de Taco Bell. Del uno al diez para el cinnamon twist. Me encanta, pero es como un chicharroncito dulce. Chicharrón dulce. Yo le podría decir así mismo. Es como un chicharroncito, que usted le echa mucha canela y mucha azúcar. Me gusta. Del uno al diez. Un nueve. Un nueve, ok. Marielis, del uno al diez para el cinnamon twist, o como le apodó Sabrina, el chicharroncito dulce. Está muy bueno, un diez. Un diez, te encantó. Claro, sí. Del uno al diez, Piri. No me estuvo porque tiene un poco como que de canela. Y una canela como que tú ves cuando haces en avena. ¿Tú comías avena? Claro. La avena como por la mañana. Cuando tú le ves otro trozo de canela que tú se lo sacas. Sí. Yo lo siento en la boca a mí, en el paladar de la lengua. Eso es porque quien te está haciendo la avena, te le está echando un viaje de canela y tú le has cogido odio a la canela. Pero siento que... No, culpa está como él de que... Agárrate, come un arroz. Y tú le encuentras dos cebollos y le grandote y te lo comes. Que tú hacías... Soy mi vida que quien está haciéndote el arroz y él y la avena no sabe cocinar. Man, a ti nunca te ha pasado que tú te has comido un poco de arroz y te metiste en un pedazo de cebolla. Un pedazo de cebolla. Ah, un moro, sí, con un moro. Y los que no son tolerantes a la cebolla como yo, hacen... ¿De el uno al diez, cuando le diste? Un siete. Un siete. Te sabe cómo rico, después de tú comete unos taquitos finititicos, croqueticos. Sí sube. Ve que eso te ríe de la roquera de chico. Si lo hace en el micrófono, yo me voy a curar siempre. Tú lo coro, hágalo. Aquí en el micrófono. Es ella que se está riendo como una loca. Con su capita se dobla. Lo voy a decir, una persona, yo le tengo mucho cariño, me mandó el que ella se había puesto cabello. Y yo le dije... Lo que pasa es que ella antes de tener su moño, ella se hacía un moño. No se llamaba moño, sino oño. Eran casi una mala palabra. Era como que esto y eso. Oño. Moño, oño. Entonces, dile, ¿cuál es el próximo plato? Tú un 8.6 y el próximo... El cinnamon twist, un 8.6. El próximo plato es la chocodilla. Esto es una quesadilla, pero en vez de tener queso, tiene dulce de leche. Espérate, ¿pide qué? El postre no es de último, ¿qué es lo que te pasa a ti? Gracias, gracias. Tiene dulce de leche. ¿Por qué este ahora, por ejemplo? Pedacito de Kit Kat. ¿Por qué este ahora? Porque me gusta comer dulce en el medio de los naves. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué es que se está comiendo el dulce? Porque quiere jartarse. Ella lo que no produzca para ti, mi amor, produce para la gente. El postre va de último. Ella lo que quiere es darse una jartura. Se lanzaron cochinas. Voy a vomitarles a las dos por aquerosa. Yo no puedo creer esto. Yo no puedo creer que acaban de tirar un p... Con los olores. No me hagan esto. A mí no me hagan esto. Yo no puedo creer esto. Es verdad, es verdad. Tira un p... Por favor, mira. Mira qué me pasó. Mira qué me pasó. Mira la productividad. La que tiene que estar organizando. Eso salió... Eso salió disparado. No, así no, señores. Mira. Mira. No, no, no. No puedo. Eso fue un plazo de KitKat. Eso fue un plazo de KitKat. De la quesadilla que ya devolvió. Tú no oyes de lo que no estamos riendo. Ya no huele. Deja tu show. No, pero tú no viste lo que ella hizo después en cámara. Mira quién se quedó sola. No, la gente sabe de qué. Lo que pasa es que yo he comido mucho. No puedo decir eso en cámara que se ve mal. Es que... Volví para atrás. Se estaba riendo, pero nadie se ha tirado un p... ¿Quién se tiró un p...? No, está bien. Y salió huyendo todo el mundo. Entonces. ¿Quién ha probado la... Ya, no se tiraron un p...? Mentira. Se lo tiraron. ¿Eh? Mira, te puedo dejar de gritar. Porque el que no lo lió ya se enteró porque tú gritaste que yo no me tiro un p... Ay, Dios mío. ¿Está bien? ¿No podemos sentar para terminar? ¿Se quieren sentar de otro lado? Sensible. Estoy sensible. ¿Se quieren sentar en otro lado? No, está bien. Ya, ya. Ay, Dios. No, pero ¿cuánto de ese lado? No, aquí. Ok. Piri. Del 1 al 10 para la chocodilla. La chocodilla. La chocodilla está como chocodada. Y ese pedazo como de piedra le pusieron en el medio. Como piedra. Eso es Kit Kat, vieja. ¿Tú nunca has comido Kit Kat? ¿Qué nada más tú traes a la Piri para hablar de comida? Oye, ¿qué pedazo de piedra es un Kit Kat? ¿Quién ha probado un Kit Kat? Los Kit Kat son de todo, viejo, de los mejores chocolates. Eh, yo le voy a dar. Pero, espérate, a ver, ¿a qué es lo que tú le vas a dar? Yo estoy viendo la chocodilla entera. ¿Tú no la has probado? Tú le das ahora, después que lo pruebes. No, nunca me vuelvas a saltar. Habla de la Piri. ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Qué fue, qué fue? ¿Se te p*** de otro? ¡No! 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 ¿Qué te Googletas está de uno de la 10 de la 10 de CPS? Eh, eh... Buena, buena, buenísima. De la una al 10 . Un 5 . Es tan buena como una ex mía que me pegó el saco de cuerno. Un 5 de 10. ¿Ah? La que conocemos todos. No conoces a ninguna novia mía. Ah, sí . No, Jennifer no me pegó el cuerno. ¿Va? les digo no hay que no me gustó mucho que tiene que mejorar es que yo siento que como que lo líquido está bien yo no sé cómo explicarlo como que esto está bien siente fresco pero exacto como que no me gusta el tema del kit kat no se siente como que tan que tú estás alta ya que te comió todo lo que nos haya que el paladar tuyo no suena no sé que no se siente ahí estoy de acuerdo ok entonces marieli del 1 al 10 para la chocodilla que fue ahora estoy haciendo como el aire así como mira escúchame concéntrate concéntrate dígame la verdad sinceramente me está llegando por aquí pero si hubiese sido mariel y estaría muerta porque de mariel y no va a salir cualquier cosa bueno mira que la pelita sospechosa y además tiene como más olores de la piri a la piri a quien adiós apache mariel y del 1 al 10 para chocodilla me quieren hacer una maldad no fui yo la que me tiré le quieren hacer un daño al agua de que eres un daño al agua tiene rubirosa salió un guito y atrae su pique mariel y del 1 al 10 yo te lo mandé eso trata de conseguirlo tal vez le doy un 9 me encantó gustó la de la chocodilla sí me encantó muy yo le doy un dos manas porque no podemos estar permitiendo estas cosas entonces espíritu ya lo probaste con todo el kit kat del 1 al 10 para que te voy a decir una cosa verdaderamente siento como que está frente tuya me está haciendo como un problema muy fuerte deja tu vaina conmigo el 1 al 10 para la chocodilla yo le doy 7 porque porque verdaderamente estoy muy llena y no estoy sintiendo mucho los gustos pero se ve como riquita ya no tiene ya no tiene ni olores yo quiero que tú veas que siempre te dije que ya podía le hecho muy de mire ya está chateando y haciendo chelcha con sabrina en lo que yo estoy trabajando ven que te cuento y que daba risa de la puntuación porque yo te vi muerte la risa con sabrina pero espero que te aprecia que pide 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 al micrófono carleón-hader porque si ya noto la puntuación estoy mal si no la noto también si opino estoy mal si no pero estoy bien ni una mira está hablando sólo el celular a mí no me molesta que tú anoté la puntuación me molesta que yo esté grabando allá y tú te riendo te con sabrina por él lo que te molesta es su felicidad es que me interrumpan los vídeos vamos a ver espiris verdaderamente Estoy sintiendo Que la del No fue Marielly Ni fue la Piri Que reo Que fue Dylan Diablo, Dylan Porque se tira el ¿Estás de acuerdo? No, yo no sé Yo no sé No, yo no creo Porque no es de este lado Que yo estoy muerta Claro, pues Es tu canchinchana La que te hace el coro Dylan, ¿cuál es el próximo plato? El próximo plato Son los taquitos Double Decker Los Double Decker Que ya la Piri abrió uno Y le tiró una chocodilla arriba Pero Dios mío, papá, Dios Esta comida me tienen loca Yo he comido más que un burro hoy ¿Verdad? Esta cena le hemos dado duro Esta cena fue más dura que la de ayer, ¿verdad? ¿Doble? Double Decker ¿Qué significa Double Decker? ¿Qué es un Double Decker? Dos pedazos de pan Dos pedazos de pan, no Una tortilla suave Y una tortilla dura De pan pepín ¿Cómo pan pepín? ¿Pan pepín te ha dado cuarto a ti? ¿Para tú estás mencionando eso? Yo quiero decir ¿Cuándo es mi remesa? Porque él era marido mío y todo ¿Qué vamos a ver? Él era marido mío y todo Y me mandaba mis panes ¿De pan pepín? Sí ¿Cuánto te mandaba? ¿Te mandaba remesa? Sí, él me mandaba mis 300 dólares ¿A cada qué tiempo? Cada cinco días ¿Qué diablos? Pero que daba en paca ropa Sí, le aplicaba bien ¿Y qué a tú le daba a cambio? Yo le daba besito ¿Y a pirulín? ¿Y a pirulín tú le daba? No, él no le gusta mucho pirulo Pero de vez en cuando Como que se pegaba en una oreja A él le gustan esas cosas raras ¿Cómo que? Esa es la exótica Le gusta para hacer una oreja Una vez se me pegó un dedo Y mi amor yo estaba con esos pies Esto estaba fuerte ¿Ya? ¿Es un dedo cómo fue? Es un dedo mi amor Y ese dedo estaba ¿Cómo te lo siento? Entonces, dile El double decker Es un taco duro Adentro de un taco suave Eso ya lo dijimos Ahora tú puedes por favor Que todo el mundo lo muerda Y me diga del uno al diez Todo el mundo lo muerde Y le hice del uno al diez Gracias Piri, del uno al diez Para el double decker Un diez ¿Por qué? Porque se siente completo ¿Se siente? Completo Ok Del uno al diez Sabrina No, yo no hice nada ¿Estás grabado? Editor, mutee eso Verdaderamente Ok, mutealo Pero ponlo igualito Que no se oiga cuando lo hace Tú dijiste mentira Es un diez Aquí el punto B Que diga la verdad en todo Pido muchas disculpas A mi gente de Taco Bell Yo sé que ustedes me necesitan Para su marca Porque yo soy una estrella Pero fue que Un pedazo de ese Se me despegó con un diente Y yo lo guardé Porque los dientes están caros Entonces, Sabrina ¿Quieres un chismas de salsa? ¿Te mando a pedir? No, no, no Está bien Lo que pasa es que Hay que ¿Qué fue? Un pediacito si se te cae Mejor Suerte a esos temas Suerte a esos temas Descansa No, es limonada Ay, no, nada 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 Tú misma te está hundiendo Yo soy una nueva criatura Dios Que me fortalece Todos los días Del uno al diez Del double decker ¿Y por qué? Qué Dios risa Ellos están en la edad del pavo Del uno al diez Marielis Le doy un nueve ¿Por qué? Porque está de todo Está del kilo Está lleno Oigan eso Atención hasta el chef Se pierde un talento De juez Oye esa vaina Porque está de todo Todo el kilo Tú está de todo Está del kilo Está de todo Está del kilo Tú está todo Está del kilo Tú está todo Está del kilo Está de todo Mira la piris 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 Ay, ya sabes Que si yo veo eso Lo veo de un trompón En el huevo del oído Y ahí ¡Bum! Ya te grabamos la capita No te hagas por hijo De tu mamá Oíste Tú sabes que tienes Las cuerdas Flojas Oíste Que te van a despedir Y tú más te vale Oíste Que a ti te despidieron ya Él es de resurrección Él llega al otro día Él tiene más vida Tiene más vida Que el gato Este azaroso ¿Sabías? Aquí tenemos de nuevo En el show de Calo Durán ¡Al chirín! El chirín tocable No bulto en la casa Del uno al diez Sabrina Mira yo le doy un diez Porque es el plato De Taco Bell Que mejor he podido disfrutar Porque es que en verdad Ya veníamos un poquito jartos Un poquito llenos Un poquito saturados Lo que pasa es que yo entiendo Que entre el almuerzo Y la cena No le dimos suficiente tiempo ¿Qué ustedes hacen aquí? ¿Tú eres? A la mujer no le gusta ¿Tú eres? ¿Qué tú eres? ¿A ti te gustan los hombres? ¿La mujer? ¿Qué es lo que tú? ¿Qué? Yo soy una especie Señores Está Chiri Chiri Acabo de entrar otra vez al show Echándolo en bolsa A la productora La que tiene que organizar ¿Qué está haciendo la m**** Ya? Saludame banda Yo te estoy Oye Ve acá Yo te estoy Haciendo señas Yo te estoy haciendo señas Para que me pase el micrófono Yo te estoy haciendo señas Para que me pase el micrófono Porque aquí tenemos algo importante Dilen Estamos por cobrar Dilen Mañana es 30 Yo no sé cómo se sube el video Pero mañana es 30 Ah, pero hacemos el comentario Lo que ¿Te atreven ahora a no hacer? ¿Cuál es el comentario? Dilo Que Sabrina dijo Que a Dacobel no le gusta O a las marcas no le gusta Esa homosexualidad Pero yo le estoy explicando Que es verdad Y no hay homosexualidad Que realmente Ahí hay una relación Hétero Atención A todo A todo el mundo Que está viendo esto Eso es totalmente heterosexual José Enrique Rodríguez En su cédula Sexo masculino Con Marielis Paulino Paulino Del Carmen Del Carmen El apellido Ajá Del Carmen Pujols Ah Pujols Eh Miren que el heterosexual Mirenlo ahí Miren que el hombre Creado en el año Igualito a Tarzán Pero antes de recatarlo Era cuando era todavía Parte de los simios Donde este hombre estaba No existían las barberías No existía nada Y por eso llegó así A la ciudad Con este cabello Natal ¿Tú vas a apagar la postura De la peluca niña? Cuidado si le alza la boca Te pego el micrófonazo otra vez Ah Sabrina Esa es la embarazada del canal Hay que protegerla Es la embarazada del canal Pero ella también tiene que Empieza a ser Real Grey Sonic Y hasta aquí el video de hoy Pero Ponle un mensaje chulo A los Montague Ok Perdón por eso El punto es que si te gustan Los videos de comida Ese fue mucho más duro que este Y yo quiero que ahora vayan todos Ella no podía terminar bien Ella no podía terminar bien con el video Dale like al video Porque es que la Piri Increíble